Televisa presenta... El que no te siente un punto es el que gana. Dale, dale. Voy a ir. ¡Párate! Todo porque se me iba a caer el control. Pero al otro que me dio la revancha, te voy a ganar con más puntos. ¡Qué no te hagas, Pepe! Te he visto jugar con tus amigos y siempre les ganas. Esta vez me dejaste ganar. Por eso te quiero tanto, Pepe. Eres un gran hermano. Oye, mi amor, espero que ya hayas hecho la tarea, Pepito. Sí, ma. Después sí nos dejaron tanta tarea. ¿Y a ti, Lola? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, pa. Sigo sin bajar mi promedio. ¡Ay, qué bueno, mi amor! Y así tienes que seguir, porque recuerda que tienes que mantener ese buen promedio para entrar a estudiar medicina en la UNAM. Entonces, ¿por qué estás tan seria? ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que tengo que decirles. Ya soy mayor de edad y he tomado una decisión. ¿De qué se trata? Ustedes saben que Héctor y yo somos novios desde hace dos años y nos amamos, así es que hemos tomado la decisión de irnos a vivir juntos. ¿Pero qué tontería te estás diciendo? Ninguna tontería, papá. Héctor y yo lo hemos pensado perfectamente bien y no tenemos por qué esperar más. Pero si los dos son unos niños. No, mamá. Les repito que ya soy mayor de edad y Héctor tiene 20 años. Los dos sabemos lo que queremos y no hay motivo para que no vivamos juntos. ¿Y tu carrera? ¿Tú quieres estudiar medicina? Podré seguir estudiando medicina, viviendo con él. Mis planes no tienen por qué cambiar. Pues no estamos de acuerdo. Tú seguirás viviendo en esta casa y vas a terminar con esa relación que solo te está perjudicando. No, papá. No les estoy pidiendo permiso, solo les estoy avisando. Es una decisión que ya tomé y no habrá nada ni nadie que me haga cambiar de opinión. Nada. Ey, ¿quieres que te dé la revancha antes de que nos durmamos? No, no tengo ganas de nada. No estés triste, Pepe. Que yo me vaya de la casa no quiere decir que nos vamos a dejar de ver. Es que tú no tienes por qué irte. Puedes seguir siendo novia de Héctor por vivir con nosotros. Sí, pero Héctor y yo nos amamos. Nos amamos tanto que queremos estar juntos. Además, algún día yo me tengo que casar y voy a ir de aquí. Pero no ahora. Puedes casarte con Héctor, pero ya después de que termines tu carrera. Entiéndeme, Pepito. No hay nada que impida que Héctor y yo disfrutemos de nuestro amor y vivamos juntos. Pero mis papás ya se enojaron contigo. Sí, porque ellos no me comprenden. Pero a mí no me importa lo que digan mis papás. Nada va a ser que yo cambie de opinión. Voy a vivir con Héctor y punto, aunque ellos no estén de acuerdo. Punto. ¿Qué vamos a hacer, Armando? No podemos permitir que Lola cometa la locura de irse a vivir con su novio. Si tu hija quiere cometer esa estupidez, que la haga. Ella ya sabe que no estamos de acuerdo y aún así no le importa. Es que no entiendo cómo se puede equivocar de esa manera. Aquí lo tiene todo. Por lo visto, a ella no le importa el esfuerzo que hacemos para que se supere. Si se quiere equivocar, déjala. Que se vaya a vivir con su novio para que vea que las cosas no son tan fáciles como se imagina. Tienes razón. Hay que dejar que se tope con Pared para que se dé cuenta del error que está cometiendo. Ya verás que cuando se enfrente a la realidad, va a regresar decepcionada y de rodillas nos pedirá perdón. Y solo así podremos perdonarla. ¿Va a tardar mucho en llegar? No lo creo. Ahí viene, mire. Aquí llega el desgraciado. Imagino que Lola ya habló con ustedes sobre los planes que tenemos de vivir juntos, ¿verdad? Sí. Y mi hija está echando a perder su vida por tu culpa. Yo la amo. No voy a hacerle daño. Lo único que queremos es vivir nuestro amor. No digas estupideces. Son unos chamacos irresponsables que no saben lo que están haciendo. Pero no nos van a contar con nuestro apoyo, ¿eh? A ver si eres tan hombre y eres capaz de mantener a mi hija. Tenga por seguro que sí. Y le voy a callar la boca. Le voy a mostrar que puedo ser más hombre que usted. Para que veas que no eres más que infeliz. Que va a matar a mi hija de hambre. Ay, no, pero es que mira nada más cómo te dejó ese salvaje. Sí, solo porque me agarró es prevenido. Pero que ni crea que me voy a dejar. Ay, hijo, ¿estás seguro de que te quieres ir a vivir con tu novia? Hijo, todavía ni viven juntos y ya te está dando problemas. Sí, sí, ya te dije que sí. Y más ahora que el papá de Lola me vino a echar pleito. Le voy a demostrar que suelo bastante hombre para salir adelante. Ay, hijo, es que yo la verdad, yo ya no sé si seguirte ayudando. No me está gustando nada cómo se están dando las cosas. No, no, no te puedes echar para atrás, mamá. Tú quedaste en ser nuestro aval para rentar el departamento que ya habíamos visto. Pues sí, sí lo sé, pero es que nunca me imaginé que los papás de tu novia fueran a reaccionar de esa manera, ¿no? Ven, mira, si no me quieres apoyar, no lo hagas, ¿eh? Pero ya sabes, si no me quieres ayudar a vivir con Lola, pues quiere decir que no te intereso y a mí no me vuelves a ver. No, 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 por favor. Yo te voy a seguir apoyando para que te puedas ir a vivir con tu novia. ¿Cómo les fue? Muy bien, ma. Nos pusieron unos problemas de mate y Pepe me ayudó a resolverlos. Me parece muy bien que se apoyen y se ayuden. Como premio, te invito a comer a la casa. Hice el picadillo que tanto te gusta. Gracias, señora, pero... Hay problemas en mi casa y prefiero irme. ¿Te puedo ayudar en algo, Pepe? No, es un problema con mi hermana. Lola sí quiere ir a vivir con su novio, pero mis papás no están de acuerdo. Entiendo que es una situación complicada, pero no dejes que eso te afecte. Ten por seguro que tarde o temprano las cosas se van a solucionar. Ya verás. Es lo mismo que yo le digo. Lo sé, pero mientras se solucionan, quisiera estar en mi casa. Sobre todo para apoyar a Lola. ¿Cómo fuiste capaz de pegarle a Héctor, papá? De seguro ya fue de chillón contigo. No sé cómo quieres vivir con él si aún no es un hombre. Él no me dijo nada. Yo vi el golpe que tú le diste. A ver, basta. No tienes nada que reclamarle a tu papá. Él hizo bien en poner a ese tipo en su lugar. Es una mala influencia para ti y tú una tonta que te deja influenciar. Yo no me estoy dejando manifluenciar por nadie, mamá. La decisión de irme a vivir con Héctor yo la tomé porque es lo que yo quiero para mí. ¿Tú qué vas a saber qué es lo que quieres? Que eres una inmadura. ¡Piensa en lo que quieran! Pero nadie me va a hacer cambiar de opinión. Pronto me voy a ir de aquí porque ya vamos a rentar un departamento. Ay, sí, como si fuera tan fácil. Necesitan dinero para poder rentar y, por supuesto, un aval que los respalde. Todo eso lo queremos porque la mamá de Héctor sí nos comprende. Nos está apoyando con todo. Así es que es cuestión de días para que me vaya de esta casa. Si lo haces, no va a ser fácil que regreses. No quiero regresar, ni me interesa. Ustedes cada vez están más insoportables. Ay, no soporto. Lola, 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 no te vayas. Ay, Pepe, ya no lo aguanto. Ya no aguanto estar con mis papás. No le estés rogando a tu hermana si se quiere que se vaya. Pero no lo olvides, Lola. Si te vas, no contarás con nuestro apoyo, ¿eh? Te olvidas que tienes padres. ¿Cómo es posible que esté apoyando a Héctor y a Lola para que vivan juntos? ¿Ya se puso a pensar que están cometiendo un error? Mira, yo tampoco estoy de acuerdo en la decisión que han tomado los muchachos. Pero no tuvo otra opción. Claro que la tiene. Puede negarse a esa locura como lo hicimos mi marido y yo. Usted lo dice porque tiene un marido que la apoya. Para mí, yo soy madre soltera y Héctor es lo único que tengo. Si no lo apoyo, lo voy a perder para siempre. Porque aparte él me dijo que no lo volvería a ver. Ay, eso siempre dicen los jóvenes para asustarnos. Pero nunca lo cumple. Ay, mira, estoy segura que cuando Héctor y su hija vean que no están preparados para vivir juntos, van a regresar a vivir a nuestras casas. Oiga, como no es su hija la que va a estar en boca de todos, si las cosas no funcionan entre ellos, Lola va a ser señalada por todos. Así que le pido en este momento que cambie de opinión y nos apoya a nosotros para evitar que nuestros hijos cometan esa tontería. Mi decisión ya está tomada y no voy a hacer nada, óigalo bien, para arriesgarme a perder a mi hijo. Ya me voy. Héctor me está esperando. No era necesario que te despidieras de nosotros, si bien sabes que no estamos de acuerdo en lo que estás haciendo. Piénselo bien, Lola. Tú y Héctor pueden vivir juntos, pero más adelante. No, Pepe, ya tenemos todo listo para vivir juntos. Te voy a extrañar. Yo también te voy a extrañar. Pero puedes ir a visitarme cuando quieras, al fin y al cabo ya tienes mi dirección. Eres una tonta, estás echando a perder tu futuro porque yo no creo que tu flamante novio tenga el dinero suficiente para pagarte la carrera de medicina. Eso es algo que ya solucionaremos, mamá, en su momento. Terminaré la prepa y créeme que voy a encontrar la manera de entrar a la universidad porque ten la seguridad de que Héctor sí me va a apoyar. Lo dices como si fuera tan fácil, pero no creo que gane mucho dinero como ayudante mecánico. Pues yo también puedo trabajar, papá. Héctor y yo nos amamos y ese amor nos va a dar la fuerza para salir adelante. Mejor me voy porque ya no quiero seguir escuchándolo. No, 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 espérate, espérate. Llévate a mi viejecita. Ella te va a cuidar mucho. Gracias, Pepito. No olvides que te quiero mucho. ¿Estás lista? Sí. Es que no puedo creer que estemos haciendo nuestro sueño realidad. ¡Guau! Mi amor, por fin vamos a vivir juntos. Y lo vamos a lograr, mi amor. Por ahora no gano mucho como asistente de mecánico, pero le voy a echar ganas. Ay, que me suma de puesto. Claro que lo vas a lograr. Aunque si quieres puedo buscar yo también un trabajo y así te puedo ayudar con los gastos de la casa. No, 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 mi amor, no es necesario. Yo te voy a dar la vida que te mereces. No solo por demostrarle a tu papá que soy lo suficientemente hombre, sino también por mí. Si yo te pedí que vivieras conmigo, pues es porque sé que me puedo hacer cargo de ti. Yo no creo mucho, Héctor. Lo único que quiero es que nuestro amor nunca cambie y sea hasta siempre como ha sido hasta ahora. Y así será, mi amor. No va a haber nada que nos pueda separar. ¿Ok? Ahora sí te voy a dar un chorro de batalla. A ver si es cierto, ¿eh? Porque he estado practicando mucho. Uy, sí, tú. Sácale. Va, saca. Ay, mi amor. ¿Por qué no me avisaste que llegabas temprano hoy? No tuve tiempo de llamarte. Pepe, déjame hablar con Héctor, ¿sí? Después vienes por tu videojuego. Está bien. Sí. Hasta luego, cuñado. Ahora sí, mi amor. ¿Papá? Ustedes saben que Héctor y yo somos novios desde hace dos años y nos amamos, así es que hemos tomado la decisión de irnos a vivir juntos. ¿Pero qué tontería te estás diciendo? Ninguna tontería, papá. Héctor y yo lo hemos pensado perfectamente bien y no tenemos por qué esperar más. Pero si los dos son unos niños. No, mamá, les repito que ya soy mayor de los que me iba a caer el control. Pero la otra que me des la revancha, te voy a ganar con más punta. ¿Qué no te hagas, Pepe? Te he visto jugar con tus amigos y siempre les ganas. Esta vez me dejaste ganar. Por eso te quiero tanto, Pepe. Eres un gran hermana. Oye, mi amor, espero que ya hayas hecho la tarea, Pepito. Sí, ma. Por si no dejaron tanta tarea. ¿Y a ti, Lola? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, pa. Sigo sin bajar mi promedio. Televisa presenta. El que no te siente un punto es el que gana. Dale, dale. Oye. ¡Dale! Ay, qué bueno, mi amor. Y así tienes que seguir. Porque recuerda que tienes que mantener ese buen promedio para entrar a estudiar medicina en la UNAM. Entonces, ¿por qué estás tan seria? ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que tengo que decirles. Ya soy mayor de edad y he tomado una decisión. ¿De qué se trata?